Gloria a Dios Dice así el verso 5 El verso dice Haced morir por lo terrenal en vosotros Quiero leer esa parte nuevamente Haced morir por lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es idolatría Señor yo te ruego que guíen mi vida Y la de Emilio Para poder exponer tu palabra Cerrando este año Señor Gracias por esta palabra que tú has depositado Que has hablado Ayúdanos a poderla hablar como tú la diste Y reproducela en el corazón Para bendición del alma Y sobre todo para la gloria de tu nombre Señor que nosotros no miremos un año nuevo como lo mira el mundo Father we may not see a new year as the world sees it Sino como tú No lo presentas Y no lo das Y tratas con nosotros Y tratas con nosotros En el nombre de Jesús Amén Se puede sentar en la paz del Señor No le voy a negar que tuve batalla con este mensaje Hoy desde muchos púlpitos se predica un mensaje muy motivacional Solamente enfocado en motivar a la persona Para esperar con entusiasmo el año que viene En una manera de motivar a la gente Que pueden recibir con entusiasmo el año nuevo Un mensaje que lo que van a hacer es levantar expectativas en los corazones de las personas A message that will only bring expectations in the lives of people Y las expectativas hermano no son cosas en que debemos fiar y confiar en nosotros And expectations are not something that we should trust in Muchas veces cuando confiamos en expectativas Many times when we trust in expectations Terminamos decepcionados We turn out disappointed Por eso entré en esta batalla Porque el mensaje de expectativa El mensaje motivacional Es un mensaje que se ha hecho popular Especialmente en estos tiempos que vivimos Motivadores se le llaman ahora predicadores Y yo orando al Señor le decía al Señor ¿Qué mensaje tú quieres para nosotros la iglesia al cierre del año? Y el Señor me llevó a este pasaje Y habló a mi corazón Y a dos pasajes más que vamos a compartir en el desarrollo del mensaje Por eso desde la semana pasada A los que vinieron le dije no se pierdan el servicio de hoy That's why if you remember last week Those who came I thought do not miss today's service Because the Lord had already been speaking this message to me for days And I am in my heart very sure that it's a message for the church It's a message for each and every one of us who's gathered here today ¿Qué debemos hacer hoy? What we should do today Para poder nosotros recibir lo que llamamos nuevo So that we can receive what we call new Y por eso voy a hablarle bajo el tema lo antiguo y lo nuevo That's why I'm going to speak under the topic The old and the new Dentro de unos pocos días El 2019 le vamos a llamar un año viejo Va a pasar a la historia Y vamos a enfrentar nuevos retos en el 2020 Y el 2020 lo vamos a llamar el año nuevo Lo que tradicionalmente hablamos Pero esto tiene una trascendencia muy profunda en nuestros corazones Cada vez que se sale de un año y se entregó Y una de las cosas que más comenzamos a pensar en estos días Y una de las cosas que más comenzamos a pensar en estos días Es cambios Cambios ¿Qué cambios ocurrirán? ¿Qué cambios ocurrirán? ¿Qué pasará con mi vida? Y muchas veces atribuimos al año las cosas que hemos de esperar Y muchas veces Oímos muchos cristianos decir Déjame ver que me trae el 2020 Es una frase que debe pertenecer y que hace solamente en el mundo Los años no traen ni quitan nada Es el Señor quien da y quita Es el Señor quien tiene en su mano todos los tiempos de los hombres El salmista dijo que Él tiene mis días contados Que las temporadas son del Señor No son los años los que dan y quitan El 2019 no te quitó ni te dio nada El año 2019 no traerá nada que el Señor no quiera que llegue Ni te va a poder un año quitar nada que el Señor te quiera dar Porque ya en la eternidad el Señor te lo dio El asunto entonces Cómo nosotros entonces cambiamos El ver las cosas Nosotros que somos los que estamos Encerrados o confinados En esto que se llama tiempo Lo que nos controla Lo que controla los segundos, los minutos, las horas, los días, los años Pudiéramos hablar de muchas cosas Como van a hablar desde muchos púlpitos en este día Y gente está pensando Mucha gente habla de una palabra que se hace muy popular Muy popular al final de los años Es la palabra resoluciones Y muchas personas hablan de algo que es tan popular Al final de cada año Que se llama resolución ¿Qué resolución tengo para el próximo año? ¿Qué resolución tengo para el próximo año? Y eso es lo popular En base a esa palabra Muchos sermones hoy se predicarán Y fue otro de los aspectos que causó batallas en mí en este mensaje Porque el Señor no me hablaba de resoluciones El Señor me habló de solución Pero la solución para el hombre no es la más popular La resolución es popular para el hombre La solución no Y aquí es donde el Señor me trae el texto Y nos dice Hacer morir lo terrenal La raíz del asunto Y la raíz del asunto Está en cómo nosotros hacemos morir lo terrenal que queda en nosotros Es cómo nos modificamos Nos matamos lo que queda en nosotros terrenal Si no nos matamos lo que queda en nosotros terrenal Nos va a afectar en nuestro amor con Dios Una noticia por ahí Que se oye bastante Pero recientemente volvió a ocurrir Dice que el dueño de una anaconda Una serpiente anaconda Se salió de la jaula y se lo comió Se comió a su hijo y después se lo comió a él Y eso pasa muchas veces Y también me llevó a reflexionar En cómo nosotros debemos tratar lo terrenal Con nosotros Lo terrenal en nosotros Con esa anaconda Que muchas veces la tenemos como mascota Que la vamos alimentando y va creciendo Y confiamos que la tenemos bien jaulada Y muchas veces le pasamos la mano Porque es nuestra mascota Y yo estoy en control Y yo estoy en control De la anaconda De la anaconda Hasta el día que ella crece lo suficiente Mi jaulita ya no la detiene Y hace a lo que ella está por instinto hacer Y hace a lo que ella está por instinto hacer Matar Y comer Y comer Así es lo terrenal en nosotros Y eso es como lo terrenal en nosotros Y eso creemos que lo tenemos bajo control Que lo tengo en la jaula Yo le puedo dar comida Y él me va a agradecer Que yo le doy comida Jamás me va a hacer nada a la anaconda Se come a los que tú amas It eats It eats who you love Y te puede comer a ti And it will also eat you and I Si no hacemos morir Si no matamos Lo terrenal en nosotros Lo terrenal en nosotros No hay cambios No hay cambios No hay solución Por más resoluciones que pongamos No matter how much Resolutions we may place Por más expectativas que pongamos Hay que hacer morir Lo terrenal Y aquí el apóstol da una serie de cosas Y no vamos a entrar en todas ellas Usted lo puede seguir leyendo Pero me llama la atención el verso 8 Que luego que el apóstol lista unos pecados O unas prácticas terrenales Es interesante ver que eso que dijo Dice esas cosas que hicieron antes Ustedes lo hicieron antes De ser salvos Pero dice en el verso 8 Pero ahora dejar también vosotros Todas estas cosas It says but also put away all these Ira Anger Enojo Malicia Malice Blasphemia Palabras deshonestas en nuestras bocas Filthy communication Out of our mouth Y sigue diciendo Un sinnúmero de cosas Lo que quiero que vea conmigo En el pasaje Es esto que es una doctrina fundamental Cuando usted lee el verso 6 Te dice Que lo que dijimos en el verso 5 Dice Cosas por las cuales la siria de Dios viene sobre los hijos de desobediencia It says For which things sake The wrath of God comes against the children of disobedience En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo Cuando vivías en ella It says In which you also walked some time When you lived in them El dice Esto que yo dije en el verso 5 Es del antiguo He says what I said in verse 5 It's from the pastor Pero en el verso 8 Dice pero ahora Deja también esto Y que pasó cuando Dios me salva de aquella vieja manera de vivir en la que anduve ¿Por qué me dice hacer morir estas cosas en las cuales estaba antes Pero ahora deja esto Significa que aún nosotros habiendo sido lavados en la sangre regenerados Queda un remanente en nosotros de lo terrenal Pablo le dice a los hermanos en Colosas Ustedes vivían así en este tiempo Antes de ser regenerados Pero ahora siendo regenerados Hagan morir también estas cosas Significa que cada un remanente Es un enemigo que ya fue derrotado Pero quedan dos o tres por ahí recogiendo escombros Son los que a veces los tratamos bien Creemos que son los que tenemos en la jaula prisionero como la anaconda Pero son los que nunca fueron nuestros amigos Y nunca lo serán Y tenemos que terminar de matarlos Es la solución Para poder entrar a un nuevo año Con otra perspectiva Con otra mente Con un compromiso mayor Con una actitud y mente diferente Cosas que sufrimos este año Que aún no acaban Cosas que sufrimos este año Que aún no acaban Han sido cosas terrenales Que aún en nosotros no hemos matado De las cuales hoy el Señor nos dice Hagamos morir Y esto es una doctrina fundamental En Romanos capítulo 8 verso 13 La Biblia dice lo siguiente Porque si vivís conforme a la carne moriréis Más si por el Espíritu Hacéis morir las obras de la carne Viviréis Fíjate que la Biblia es clara Dice cómo es que podemos hacer morir eso Y aquí quiero ampliar en esto Muchas resoluciones que presentamos Delante de nosotros Están basadas en nuestra determinación Es que yo tengo que cambiar esto La Biblia nos está diciendo Cambia con determinación unas cositas La Biblia nos dice a nosotros Hacer morir Y ahora el Romano nos dice Cómo eso se muere Por el Espíritu Y cómo por el Espíritu Si yo tengo el Espíritu El verso 14 te lo dice Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Siempre Siempre El Espíritu Santo Nos va a guiar a la santidad Nos va a guiar a lo que es bueno Siempre nos va a guiar A toda verdad y a toda justicia Es imposible que Él nos guíe De manera errónea Por eso cuando nuestra vida Está sometida al Espíritu Y es guiada por el Espíritu Lo terrenal muere Y no le estamos alimentando Sus deseos Que le dice a la Biblia Que si vivimos conforme a ellos Moriremos Ahora ¿Por qué es difícil Hacer morir lo terrenal? ¿Por qué es difícil Hacer morir lo terrenal? ¿Por qué sigue siendo Una batalla constante Día a día? ¿Por qué es una batalla constante Día a día? Hay varios puntos Yo voy a compartir tres con ustedes Lo primero es que Nos gusta el pecado Nos gusta lo terrenal Nos gusta lo terrenal Atrae Por eso dice Placeres Deseos Desires De la carne De lo terrenal Son deseos Fíjense que hay un asunto de voluntad Un deseo Es producto de nuestra voluntad Y a todos nosotros nos gusta Actuar conforme a nuestra voluntad Por eso Fíjate que para hacer morir lo terrenal Por el Espíritu Lo que la Biblia dice Es que tenemos que ser guiados Guiados No dice castigados No dice castigados No dice torturados No dice guiados El ser guiado por el Espíritu Alinea nuestros deseos con Dios Alinea nuestra voluntad a la voluntad de Él Pero eso conlleva a que nuestro deseo y voluntad Muera Esto es la solución Para recibir la victoria El 20-20 El 20-21 El 20-22 El 20-23 El 20-25 El 20-40 Y esto es para que podamos recibir El 20-20 El 20-21 El 20-30 El 20-40 El 20-50 Y el 20-50 Y el 20-20 La solución Es un asunto de voluntad Mi deseo Mi voluntad lo quiere cumplir Mi will would like it to come To fulfill my desire That's our will Es mi voluntad And I found pleasure On my will In my desire Why not? It's my desire at the end of the day That's what we all think Right? So queremos Con nuestra voluntad Hacer So we want With our will to do it Tenemos que ser guiados Por el Espíritu We must be guided By the Spirit Para que eso muera So that that would die Porque nuestros deseos Because our desires Nos gustan We enjoy Pero nos engañan But they deceive us Nos guían erroneamente They guide us Incorrectly Nos guían a hacer cosas Que justifican El por qué Mi deseo se cumple It takes us to Do things That shows why My desires Are being fulfilled Justificamos los medios De como yo Satisfago mi deseo We justify The means In which I Satisfy my desires Por eso Para morir Hay que ser guiado That way In order to die We must be guided Y donde yo encuentro La guianza So where do I find A través de un sueño A través de una experiencia Mística con Dios To be through a dream Or a mystical occurrence With God In the word In the word The guidance is here Lo que aquí dice What is said here Is what we should do Is what we should do And it was given in love And to preserve us in love But that's going to take us To die off To desires And our will Tener una aspiración No es malo To have aspirations No es malo Planificar y tener Una meta No es malo To plan And to have goals No es malo Lo único Que dice la Biblia En cuanto a eso es esto El hombre propone En su corazón Pero de Jehová En la palabra El asunto es que A veces entramos En disputa Con esa palabra Porque lo que propuso En mi corazón Es mi deseo Y cuando la palabra De Dios Estalla ahí Y se manifiesta Y ese rema De la palabra Se mueve en mí Y yo veo Que esa palabra Comienza a tener vida Lo siento como prohibición Y comienzo a justificar Medios de como Obtengo lo que deseo Y eso es lo que enreda Y eso es lo que Alimenta La anaconda Que creemos Que tenemos Tranquila Ese es el primer punto Le dije ¿Por qué nos gustan Los placeres? ¿Por qué nos gusta Lo terrenal? ¿Por qué nos da Satisfacción Al cumplir el deseo? Porque nos da Satisfacción As we Fulfill This desire Lo segundo Hacer morir Lo terrenal Nos duele Hurts Hubo un hombre Teólogo Llamado C.S. There was a Theologian By the name C.S. Lewis Él escribió Una novela Y en la novela Él presenta Una escena Y en la novela Él presenta Una escena De un hombre Que tenía Un reptil Aquí en su hombro Of a man Who had a reptile On his shoulder Tenía una garra Y lo tenía aquí Y lo tenía aquí Y he had them here Es una novela Que tiene Un aspecto De ficción Pero está basado En principios bíblicos Y este hombre Va viajando Un tren Y este hombre Es decir Que este hombre Estaba en un tren Y este hombre No tenía nombre Y estaba en un viaje Y tenía un lagarto Aquí en el hombro Y ese lagarto En la novela Representaba Lujuria Y ese lagarto Represente Luz Y aparece un ángel Y le dice al hombre Y le dice al hombre Tú quieres Que ese lagarto Salga de tu hombro Y el hombre le dice Estoy cansado De andar con ese lagarto En el hombro Y que se me nota Que tengo un lagarto ahí Y el ángel Comenzó Y agarró el lagarto Y empezó A alar el lagarto Y empezó A alar el lagarto Pero el lagarto Clavó las uñas Y mientras más Alaba el ángel Más el lagarto Esgarraba la piel Y el ángel Y el viajero Y el viajero Le dijo Espera, espera, espera Que me duele Cuando quitas el lagarto Déjalo ahí Porque cuando tú lo quitas Me duele Porque cuando lo arrancan Se aferra Se aferra Es terrenal Es terrenal Nos gusta Y agarra Y agarra Y le decimos al Señor Y le decimos al Señor Es que me duele Es que me duele Que quizás es una cicatriz 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 O que te maten O que te maten Or that it kills you De a los tuyos Yes Como la anaconda As the anaconda Nuestra decisión Quieres ejercitar tu voluntad Quieres ejercitar tu voluntad Do you want to exercise your will? Ejérsela en esto Exercise it in this Que escoge hoy What do you choose today? lo tercero y termino con esto por cual hacer morir lo terrenal es difícil es que se nos olvida cuánto costó hacerlo morir que nos perdemos cuánto costó hacerlo morir quien mató el pecado fue Cristo quien mató el pecado fue Cristo se nos olvida que él fue molido por nuestras rebeliones que él fue molido por nuestras rebeliones he was crushed for our rebellions el castigo de nuestra paz fue sobre él la llaga de él en la que nos cura his wounds are what healed us su fealdad es que él nos hizo muy bonito his ugliness has made us beautiful su sangre his blood es lo que nos limpia es lo que nos limpia se nos olvida y nos olvidamos no pastor a mí no se nos olvidó pastor I don't forget this yo me acuerdo siempre lo que el Señor le hizo I always remember what the Lord did se nos olvida el precio que pagó and we forget the price that was paid nos acordamos de la cena en la cruz we remember the scene on the cross pero se nos olvida el precio que se pagó but we forget the price that was paid on that cross porque si nos acordáramos más de él because if we remember more of him no fuera difícil hacer morir lo terreno it would not be so hard to let die the earthly por él ha venido esa cruz to him has come this cross y haberme dado la fe de creer en lo que él hizo en esa cruz and to give me the faith to believe what he did on this cross eso lo hizo a él mi salvador it made him my savior pero cuando yo pienso en el precio que mi salvador pagó en esa cruz but as I think of the price that my savior paid on this cross y por qué lo hizo and why he did it él es mi Señor he is my Lord lo que ocurre es que muchos sí reconocen a Cristo como salvador what happens is many recognize the Lord as Savior pero no como Señor but not as Lord no se da cuenta que es más popular decir Jesucristo es el salvador del mundo is it not have we not noticed that it's easier to say the Lord is the Savior of the world than to say he's the Lord of the universe and of all it's easier to say he's saved me than to say he's my king aleluya 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 todos hablamos de salvación we all speak of salvation nos gusta la salvación we enjoy salvation pero que tal el señorío de Cristo pero que tal el señorío de Cristo pero que tal el señorío de Cristo nos gusta que nos diga el salmo el rescata del hoyo tu vida and we enjoy the scripture it says he brings out from the death our souls nos gusta que nos diga el salmo el es mi pastor nada me faltará we enjoy the song that says the Lord is my shepherd I shall not want pero que tal cuando nos dice and how about when it says yo haré que tú andes en mis estatutos I will make that you walk in my statue y mis decretos los pongas por obra and my decrees are placed in work la misma palabra es el mismo Dios the same word the same God es el ángulo it's the angle que satisface mi deseo el más que me atrae that satisfies my desire is the one that brings more to my attention el que fue a la cruz he went to the cross tuvo una escena horrenda was a horrible scene por eso fue un precio para hacerlo a él mi señor but that wire was a price to make him my Lord porque el tercer día la tumba quedó vacía because on the third day the tomb was empty 40 days después subió al cielo y está en el trono reinando ahora mismo aleluya sobre cada una de nuestra vida y ha sido tan bueno que nos dio la garantía y dijo yo voy a morar en ustedes para asegurarte que no te dejo huérfano piensa por un momento en qué año Dios te salvó en qué año tuviste conciencia de conversión piensa algunos dirán en el 1900 en el 2000 yo espero que nadie diga en el 1800 I hope no one here can say more 1800 pero por lo general vamos a decir el siglo pasado algún momento del siglo pasado but mostly we will say last century some might say I'm from this time this decade do you remember I remember 9 de octubre october 9 1991 fue el día que tuve conciencia que hubo convicción en mi vida it was a day that I made conscience and there was a conversion in my life ve atrás ve a las páginas de tu historia ve a tu antiguo testamento go back to your ancient Old Testament pero ahora te tengo una pregunta now I have a question como pudiste sobrevivir al llegar ese día como pudiste how could you survive to come to that day el día en que naciste de nuevo the day that you were born again ya tu estaba en esta tierra you were already upon this earth como llegaste hasta ese día en que pudiste how did you come to that day that you was a recibir la salvación de gracia received the salvation of grace que pasaste que pasaste en tu vida what happened what transpired in your life voy a llegar a un punto con esto para cerrar para aquellos que dicen pastor háblame de mañana no me hable de lo que pasó so that those that say speak to me of tomorrow not what has went by te preservó te cuidó he kept you hasta ese día en que naciste de nuevo till that day that you were born again y después que nacimos de nuevo and after we were born again nos ha seguido guardando he has continued to keep us it doesn't depend on your determination or my determination he will continue to keep us next year because it never depended on us to reach to where we have reached so what makes me think that from one day to another it's going to I have to do when it's going to truly when has it depend don't say I have to get up to go to school because I have a quick answer for that who gave you life to stand to raise who gave you the opportunity of education who put you in a country who put you in a place where there is a school who gave you the breath who gave you that teacher who gave you your boss who gave you the job and who has given you the health that you can do it does not depend on the day that there is no health we can't go to work it's that simple we depend on him and if one day we wake up without breath we don't wake up it's that simple the man is a breath test to borrow who has brought you thus far from the fire that you have gone through will sustain you in the fire that is to come the God who has blessed you thus far will continue to bless you because he does not forget him he will not forsake the work of his hands but the root of this is this we must kill the world being led by the spirit guided by his spirit no podremos we shall not fall and if you fall you will be raised up and if you got scraped he will kill you because he is faithful do you know that you have already received the victory for his given it's not that we going is that we already have do you know who we have the most battle with to be led by the spirit of God I've learned something my batalla my rest and my hardest battle is to submit myself to the will of God it's not against the enemy can I drop the mic hallelujah and the heart is battle it's against the heart the enemy has been defeated satanah lo que hace es que maquina que no debemos ignorarla and we should not ignore the mechanisms pero como nosotros podemos discernir las maquinaciones del enemigo but how can we discern sometido al espíritu is to be submitted to the spirit de la única manera that's the only manner porque él es un espíritu because he is a spirit pero no es de la esencia de Dios but it's not of the essence of God es un espíritu impío maligno it is a bad spirit so sometido al espíritu santo so as we submit to the holy spirit we are conscious and we discern the mechanism that what makes him defeat which means he is a tax are less that he can infiltrate without he is at a disadvantage hallelujah para sus acechanzas o amenazas for his threats tenemos toda una armadura we have an armor we have a defense y tenemos una ofensiva we have an offense la espada de la palabra we have the sword of the world bringing all times powerful weapons in the world for the destruction of strongholds eso lo pone en ventaja and that puts him at a disadvantage ya el está sentenciado he's already been sentenced derrotado he's been avergonzado publicamente he's been publicly shamed allí en la cruz del calvario in the cross of calvary fue despojado he was taken away de su imperio of his empire está derrotado y dentro de breve dice la palabra estará bajo la planta de nuestro pie he shall be at the feet under our feet en el nombre de jesús in the name of jesus no es él y no lo estoy defendiendo y no lo estoy defendiendo es que está derrotado he is already defeated sabe cuál es la lucha he knows what is a battle it's our passions de donde vienen los pleitos y la guerra y las enemistades pregunta la biblia the word says that from man comes the battles the wars sorprendente la respuesta a esa pregunta and the answer to this question is very surprising no dice que es del infierno it doesn't say it's from hell dice de las pasiones de nuestros corazones of our hearts es de las pasiones de los deseos de las voluntades it's from the passions the desires the wills esto no es una resolución yo lo sé I know this is not a resolution esto es la solución this is the solution a veces la solución no suena tan linda como la resolución sometimes the solution doesn't sound as nice as the resolution hay que hacerlo morir hay que limpiar el Facebook sometimes we have to clean Facebook eso es una buena resolución verdad that's a good resolution este año voy a limpiar mi Facebook I'm going to clean my Facebook this year pero hasta diciembre 31 voy a seguir mirando la vieja amiguita que tenía but after December 31 I'm going to keep looking at my old friend desde enero primero que yo dije que lo voy a hacer I said I'm going to do it from January 1 como van a limpiar el Facebook and I'm going to clean my Facebook si no limpiamos el corazón si no limpiamos el corazón si el que le dio like a eso fui yo quien dijo acepto fui yo me gustó la invitación de amistad que me hicieron ve que no es lo mismo una resolución que la resolución you see it's not the same a resolution as the solution cuántas cosas y bien han ocurrido por ahí how many things have occurred voy a manejar mejor mi tiempo y mis cosas I'm going to control better my time and my things si no controla el corazón and if you don't control your heart por eso comenzamos una resolución en enero primero 2020 that's why we begin a resolución the first of January 2020 y no lo digo yo fue un estudio que hicieron en el mundo secular I don't say this this was a study that was made in the secular world dice que la gente que ha hecho resoluciones para el nuevo año 92% de la persona la falla en los primeros 15 días 92% fail en los primeros 15 días es todo un booster que yo me quiero dar yo mismo para enfrentar el año con expectativa porque esa es la tradición supersticiosa el cristiano vive guiado por el espíritu el hijo de Dios vive guiado por el espíritu aunque no haya men aunque no haya men es lo antiguo el viejo y lo nuevo y lo nuevo y lo nuevo y lo nuevo déjame cerrar esto porque sigo mirando y me sigo bajando por let me let me close this because I keep getting receiving hallelujah what does 2020 bring you what God has already determined that you are going to live in what you and I call within the calendar 20 cuando Dios te lo dio cuando Dios te lo dio donde los años no se cuentan te lo dio en la eternidad por eso sea en el 19 en el 20 en el 21 lo que es tuyo llega llega pastor y que tal de lo que perdí hasta ahí llegó that's where it came what I lost we're talking like the quick that's where it came what I lost we're talking I'm that Nestle quick rabbit how what a sad sound when it finishes we feel that bitter taste I'll tell you the truth there are things in my life that have come to an end that I give thanks to the Lord that have come to an end there are things I don't understand why they came to an end the things that I learned why they had to come to an end what I like what I'm trying to say with this it came to my life and based on my errors yo contribuí I contributed a cacabara that it might come to an end but I understand now that it came and it ended that I might be able to understand myself better in my error so aún así le doy gracias a Dios and in that man I also give thanks to God but there's something that never ends the power of the Lord the mercy of the Lord he is the unstoppable source he says who drinks from me will never thirst again will never have thirst will enter will leave and will always have scraps God is faithful receive this year with a solution in your heart not with a resolution based on your strengths that when the strength change we're going to justify the why the resolution was not fulfilled many times he tried to lose weight and I ended justifying the reason why I didn't do it I blame my wife she cooks so well and when I'm going to die you want to make flan and I blame the doctors that they would give me cortisol I blame everyone else and look at the day that the Lord used to speak to me Halloween the 31st of October but it's the day of the reformation the world celebrates Halloween the world celebrates Halloween the Christianity celebrates reform amen and the Lord put it placed in my path information people that would give me orientation and guidance me expuso a algo que me beneficiava but that was not sufficient pensé y dijo y dije I began to think and I thought I must make a commitment me di cuenta que no era suficiente I realized it was insufficient because my determinación a veces está sujeta a la tentación because my determination is a lot of times based and subject to temptation it's something I can't trust because I will be tempted entendí que no era solo aceptar y yo con un compromiso I understood that it was not just to accept and that I might make a commitment era someterme it was for that I would submit y cuando uno se está sometiendo a la voluntad de Dios and as one submits to the will of God even those that surround you with good intentions as they get accustomed to your change they want to take you to your old customs I know what they're going to say it's the law that we're assimilating that's why we're quiet you want to hear a message of God you're hearing it that it's not it's a mission and even in the midst of those who have not gotten accustomed to your new habit which are those the same that we used to justify when we break and we get and we get angry I gotta leave these people your persistence in the submission it will be as they test you they will be respected but we have not done anything that we would be respected in a change to run is not the solution and to justify why I ran is not either it's too much already inclinamos el rostro let us bow hearts hallelujah father father i'm giving a word spoken to our hearts it is your word that changes which transforms which guides us it is your word which removes that reptile from our shoulders which hurts but it's not either the man that hurts not to the shoulder but the attached that the reptile is to us let us go through this pain but remove that reptile guiding us through your spirit to receive this year with a submitted heart unto your will help us to discern your will and to live and to live through it in the midst of victories in the midst of the battles knowing that in the battles you are with us and that will give us and that will give us the victory and knowing that in the victory you are he who has won us on our behalf and share and share with us the taste of the victory thank you for both things thank you for what you have done thus far with us with my life with my family with the congregation with my brethren thank you Lord because we have seen in the lives of each one your faithfulness how you have protected how you have given victory how you in the midst of pain and tears have been their anchor thank you Lord for your mercies Lord give us wisdom help us to apply all that we have heard today in the name of Jesus of Nazareth we give you glory for you are God you are our God Amen Glory to God